Hola, ¿cómo estás? Ayer decíamos que la felicidad no se alcanza como fruto de la casualidad o de la suerte. Es verdad que heredamos algunas predisposiciones y un temperamento, y también es cierto que el ambiente donde crecimos tiene algo que ver. Pero hablamos acerca de algunos factores que podemos manejar nosotros mismos y que promueven la felicidad. Si les parece, hoy vamos a agregar algunos puntos más. Esto es Una Luz en el Camino, un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Santiago Paván. Vamos a empezar por nuestra propia imagen. Es imposible ser felices si no aprendemos a aceptarnos tal como somos. Esto no significa sobreestimarnos o pensar que no necesitamos progresar como personas o corregir alguna debilidad. Sin embargo, creer en nosotros mismos nos va a predisponer para enfrentar cada situación con una actitud positiva. Otro factor es el humor. No dejemos que tener un buen humor dependa de las circunstancias o de si nos levantamos con el pie derecho. Somos nosotros los que podemos elegir el humor que vamos a tener durante el día. Hay una frase que dice, una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero da más luz. Por otro lado, es importante cuidar las relaciones interpersonales. Somos seres sociales por naturaleza y siempre que dos o más personas se unen con una actitud de amistad, compañerismo y respeto, encuentran una semilla para generar felicidad. Además, el saber que tenemos a alguien en quien confiar y apoyarnos en todo momento nos da seguridad y confianza para seguir adelante. Así que, si queremos ser felices, cultivemos buenas amistades. Pero no nos olvidemos que relacionarnos con los demás no es nada fácil, a menos que aprendamos a perdonar. Si guardamos algún tipo de resentimiento, va a ser difícil conservar a los amigos. Lo bueno del perdón no es que libera al otro de su culpa, sino que nos libera a nosotros de ser carcomidos por el rencor. Me animo a decir que si aprendemos a perdonar, ya tenemos un 50% transitado en el camino de ser felices. Por último, se suele decir que felicidad empieza con fe. La fe en Dios nos da confianza, genera paz mental y nos libera de las dudas, ansiedades, preocupaciones y temores. Por eso David en el Salmo 34.8 escribió, probad y ved que Dios es bueno. Estén alegres los que confían en Él. En resumen, a pesar de los problemas, podemos ser muy felices si permitimos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Si te gustaría recibir más contenido sobre este tema, podés solicitar a nuestros puntos de contacto la revista Sentimientos que te ofrecemos gratuitamente. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Sentimientos te va a ayudar a ser feliz un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir, permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.